Ya está grabando. Ya sí, ya está, ya está. Según esto parece que quedan 83 minutos de grabación. El otro día solo grabaron un tiempo. Eso puede ser como el GPS, que te dice que 10 minutos... Como lo del consumo del coche ahí, lo del ordenador a bordo del coche que te dice te quedan 100 kilómetros, 100 kilómetros y te hace 50. Ya me la podía haber quitado. ¡Venga, Félix! ¡Sigue, Félix, sigue! ¡Abajo, eso es! ¡Abajo! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Cuatro, entra, hostia! Tenía que entrar el cuarto. ¡Abajo, abajo! ¡Epañamos! ¡Venga, ven! ¡Venga, Josito, bien! Están jugando muy bien, ¿verdad? Están jugando muy bien, ¿verdad? Sí, están jugando. Si no fueran por ellos, no me van a ir. Pues la jugada del ensayo ha sido Posito, pasa a tiempo y todo. ¡Venga, eh! ¡Hola, Carlos! ¡Vamos a ver si nos encontramos! Ven, una para ti y otra para hacerme. Corre. ¡Uf! ¡Guaje, cabrón! ¡Vamos a ver con Samora! Me gusta esto de Torre. Y el otro del sobrino. Mira, mira la camisa que tiene. A ver si las vendes con las camisas. La que no puede soy yo, que está aquí. Me han encargado aquí. Lo pone ahí. Que quiere unas... No, no, que quiere unas zapatillas. No, 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 no. ¡Ah, buen dios! Pues yo, las últimas que me he comprado... ¡Ay, que no las quitan de las manos! ¡Vamos, placa! Son los nuestros. Si no, yo no sé por nosotros meten otros más paquetes. Es que es lo que tienen que hacer. Tienen que demostrar ahora... ¡Bien, Carlos! ¡Bien! ¡Eso es, muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡A ver! ¡Abajo, hombre! ¡Eso es, Pablo! ¡Bien! ¡Ahí, eso es! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Bien! ¡Muy bien, Borja! ¡Muy bien, Borja! Yo a mí me recuerda a los bolos. Cuando tiras la de esa, ahí hacen los bolos. Borja, eres la bola. ¡Muy bien, Borja! ¡Muy bien, Borja! ¡Muy bien, Borja! ¡Muy bien, Borja! ¿Me están echando los bolos estos? ¡Muy bien, Borja! ¡Muy bien, Borja! No, es que a mí me ponen ahí y yo... ¡Hombre, joder! Que son compañeros y así, pero yo iría a decir pues ahora me voy a ganar el post. ¡Claro! Lo que pasa es que los que están ahí son los que más o menos... ¡Muy bien, Borja! ¡Mira, mi hermano de campo! ¡Muy bien, Borja! ¡Hostia, pues mi hermano de soñito! El 4 está fiche ahí. ¡Como engaño! ¡Qué decepción! ¡Esto es el normal! ¡No está puesto! Es que ya no... Es que el cuerpo del gimnasio... ¡Sí, ese sí! Ha levantado solo la mano, ¿eh? ¡Sí! ¡Balas, ácido! ¡Sí! ¡Más que solo había hunde, ¿eh? ¡Más que solo había hunde, ¿eh? ¡Más que solo había hunde, ¿eh? ¡Venga, Alfonso! ¡Vamos, Josito! Es que estos no hay que animales, si no lo vas a ir preso. ¡Vamos, Josito! ¡Vamos, Alfonso! ¡Entra ahí! ¡Vamos, Josito! ¡Bien! ¡Tira ahí! ¡Oh, qué bueno! ¡Venga, a entrar ahí! ¡Vamos! ¡Entra ahí! ¡Eso, eso! ¡Bien! ¡Felicien! 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 ¡Sí, Diego! ¡No la sorteen, jodido! ¡Alfonso, cógela! ¡Esa, Alfonso! ¡Gracias! 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 ¿Cuántos has vendido, Lini? Dos. Dos de niños. Mira, ahí las tiene son informadas. ¡Gracias! 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 ¡Mártir, vente para acá! ¡No sé quién es el que lleva lo de... ¡Carlos, ven! Luego se lo das a Nacho, o a Juan Carr, y ya está. Te quitas de problemas. ¡Gracia, me trae a mi toda la gente! ¡Gracias! ¡Bases solo! ¡Bien! ¡Mancho! ¡Sigue, Bunche! ¡A ver, Carlos, enséñame la corre! ¡Pedro! ¡Hay otra pelota por ahí! ¿Quién haga falta? ¡La peleta! ¡De Rubio! ¡Déjanosla para jugar con Carlin! ¡¡Aberta la pelota! ¡Aberta la pelota! ¡Viene la pelota! ¡¡Gazada! ¡Gazada! 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 ¿A que te fue de la línea? ¡Aquí estáis! ¡Fa a pasar! ¡Bien! El problema es que no sé si va a aguantar la batería. Porque ya está terminada, por completo. Es que aquí pone 71 minutos grabados, ¿no? Quedan. Pero la batería ya está terminada, porque antes quedaba una raya. Sí, yo creo que va a ser la batería la que no afronta. La batería es la que aguanto solamente en alguna parte. Hombre, si hoy la han cargado más... Es que el 4 está en el banquillo ahora. Sí. Y ese también se ha salido, ya no aguanta más. ¡Vamos! 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 ¡Bien, Josito! ¡Bien, Josito! ¡Bien! ¡Bien, Josito! ¡Bien, Josito! ¡Bien! ¡Bien, Josito! No le he oído nadie. No le he oído nadie. No le he oído nadie. ¿Cómo llega esta tarde? ¿Por qué? Yo creo que piensan que es fútbol Te lo perdiste Fútbol Lidia, tengo por ahí el móvil Ahí arriba Cruz Roja ¿En la Cruz Roja dónde está? Por aquí estaban los tres Es que están llamando Cruz Roja, ¿os llaman? Están... Están agujas muchas veces, ¿eh? Bueno, ya dejadlo, ya no vayas Que ya viene el esperma Ya viene, ya viene el esperma Ya viene él ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Sí ¡Venga! 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 Venga, tranquilo Bueno, a las cuatro y media aquí no había nadie. Hombre, se han puesto carteles que yo no he visto ninguno. Yo tampoco he visto ninguno. La verdad es que es de gimnasio. Lo del cuarto es de gimnasio. ¡Vamos, Efe! ¡Vamos, Efe! ¿Qué ha pasado, Efe? ¡Venga, Uche! ¡Dios mío! ¡Barre ahí! ¡Barre Félix! 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 porque yo era de las dos y yo tenía que ser jugado. No, que era directamente a los primeros, porque no era un tiempo que tenía una fuerza en el bosque. Y era, de repente, claro, en el momento que esto ya, la línea empezaba a atacar y le llevaba el primer pez. Y yo siempre... Era el ensayo del 90% de las retas. Madre mía. Bueno, mejor no tenemos ni mal de acercada. Para tener una jugada así, necesita tener gente que se rompa con esto. Teníamos un ala que le llamábamos Velociraptor. Velociraptor. Como coger ese balón corría... Se rompía con nada. Vino de atletismo. Y era campeón de 100 metros lisos de Castilla y León. Y había quedado cuarto, quinto nacional y demás. Y claro, tenía todo para lo que era el atletismo. No era el atletismo. Pero, desde que conoció a alguien del equipo, tal, no sé qué, esto... Vino por tres días y al final se quedó. Y jugaba de zaguero. Y era... Si... Si le pegaba una buena hostia, quedaba mencionado por eso. Pero, como no... Como le dices, perfecto. Ya no... Claro, si le dices ahí que 100 metros era la hostia, no ya le dices. Si hubiese hecho una neta, no le dices. No le bailan a nadie. Claro, le dices... ¡Venga, Raúl! ¡Venga, Raúl, vamos! Bien... Bien... ¡Diago! 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 ¿Quién ha ido? ¡Diago, Dio! Ha ido Tiago y Josito. ¿Y ninguno? Al posiziona? Ni samxus Nopeola, Fuse! No pues, eh. He ido por el balón, ¿no? Ahí, ahí, ahí... Ah... ¡Venga, tío! ¡Bac live! ¡Suel né助! ¡¿Quién ha ido! Esteani's! ¡¿Se si se ve? Ahí, מאוד, cierto. ¿Está intentando para el fuego? ¿Puede el fuego? ¿Sí? ¡A posse, cortele, hombre! ¡A posse, ¿cómo se te va? ¿Tienes Tiago el que ha salido entonces? Sí. Tiago, se ha hecho daño. Otro de tobillo. Estos tobillos de hoy en día son de chichina, ¿eh? Oye, yo estoy de tobillo. Sí. Y David no ha venido ni a ver el partido. Ha sido más de gemelo. Estalí vino y optaba que se comía las uñas. Y dijo que no quería ya ni venir a verlo. Ni venir a verlo. Se queda allí, tío. No me hagan ganas. Madre mía, ¿cuánto tiempo lleva grabando? Veintitrés. ¿Cuánto? Veintitrés. Veintitrés esta vez... Yo lo doy a los chicos. Que ya hemos terminado en la segunda parte. Veintitrés, ¿eh? Veintitrés. Veintitrés. ¿Cómo has dicho? Veintitrés, veintitrés. Veintitrés. Veintitrés, veintitrés, veintitrés. Veintitrés, veintitrés, veintitrés. Veintitrés, veintitrés. ¿Por qué no me fijas? Lo otro dura 31, ¿eh? Es que a lo mismo han hecho tiempos de 30. ¿Por qué no han llegado a 40? Bien, Raúl, bien, Raúl, bien, bien. Bien, Raúl, bien, Raúl, muy bien. Gracias a Dios. Hay que animar a los niños, que si encima además lo hacen al cacho bien. ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! Sí, pero mira, hace dedo ahí al final. ¡Ay! Bueno, ahí han hecho unos pases raros, ¿eh? Han hecho unos pases raros ahí, eso de una mano. ¡Corre, corre, corre! ¡Biejosito! ¡Ah, no, si es el buche! ¡Bien buche! Me he cansado de hacer fotos, lo siento. He hecho unas cuantas. He hecho más de la primera que de la segunda, pero está mejor el vídeo, ¿eh? Sí, sí, sí. Dejo la cámara ahí, ¿verdad? Esto todavía aguanta, vamos, pero la batería está ya... No, no, no creo que quede mucho. ¿Tú cuando vuelves ante ella? A ver, no sé. Para el vídeo, si termines, iría al médico a ver qué me dice y... Así no tiene ruptura. A ver si se... Que yo le... Está embarazado. ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho? Desde que tengo casa que estoy en el sofá. Sí, yo la uso. Tú regalasela. ¿Tú comprasela? Yo la uso. ¿Has visto las tarjetas que han hecho? Que es una rata. No, no la hemos visto todavía. Pero ¿y con esa vais a... ¿Con esa pretendéis jugar luego en el Seven? ¿Cuál? ¿Con alguna de esas? Ah. Merchandísimo. De momento se han metido dos a los dos. No, no sé. No, no sé. No, pues mira. Tampoco ha ido muy lejos. No, mira, mira, mira. ¿Cuánto va? Pues ni idea. Me perdí ya. Pero rondará dos cuarenta. No sé si llevarán cinco o seis a la gente. No sé. En el descanso iban veintinueve cinco. Y ahora por lo menos se han metido dos. Ay. No, no. ¿Han metido? Diez más. Carito, manda. Haz algunas fotos desde aquí. Si luego las pongo en el Seven. ¡Abró, mire aquí! ¡Abró! ¡Bien, Carla! Con la ruletita. ¡Bien, Carla! Ya se te ha ido. ¿Qué has hecho, Javi? Me he quedado aquí derecho. ¡Bien, Carla! ¡Bien, Carla! ¡Bien, Carla! ¡Vamos, Hace! ¡Esta te ha hecho un chaval! Sí, como nudo. Yo no sé yo. No he hecho nada. Es de aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero ¿qué es esto? Pero ¿qué es esto? Pero que se tiene que quitar eso, Javi. ¡Quítalo! ¡Pues no me dejas! ¡Qué es esto! ¡Ya está, ya lo tengo quitado! ¡Oh, Juan Carlos! ¿Qué era Juan Carlos? Entonces no puedo decir nada. Un niño... Me parecía que era Juan Carlos por el gorro. Pues está fuera. Bueno, y Ángeles ha pegado la carrera y también ha salido el campo, ¿eh? Ya, pero nosotros se nos nota bien. El chavante estaba quitando. Ya, perdido. Pero digo, es que es un cambio muy radical, ¿eh? ¡Hola! 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 ¿Viste la propaganda que me ha llevado aquí, justo en el culo? Sí. En el muro. Tengo que desarmar los pantalones para que desarmar la propaganda. ¡Venga, Félix! ¡Corre, Félix! ¡No, pero que no! ¡Uy, Dios! ¡Venga, Félix! ¡Venga, Félix! ¡Coño, ahora mismo con el sol! ¡Desde luego! ¡Venga, Félix! 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 No se puede hacer ni una foto ahí. No, porque te da el reflejo del este. No, no, no por el reflejo, no por el reflejo, sino por el marquillo. Ábrete aquí, abre el ángulo. Si te fijo que hay un montonazo de fotos del LED, como siempre. Es que siempre hay un montonazo de fotos. ¿No has visto las fotos de internet? Hace un monton que no las renováis. En el Facebook. Ya, porque yo no tengo Facebook. ¿En dónde has dicho? ¿En el 20? Tampoco tengo el 20. En la página de... En la página de Rubio. Ah, eso es Ángel. Yo le he dado todas las que tengo. Ya me dijiste. Eso es Ángel. ¡Muy buena, Buche! ¡Sigue corriendo! ¡Corre! Dios, cómo corre. Parece un águilucho ahí. Bueno, es que no tiene... ¿Qué ha sido eso, Buche? ¡Muy bien, Buche! Lidia, baja Lidia, aquí cada uno lo nuestro Si yo la sigo Si yo la estoy siguiendo, tú tranquilo Tú tranquilo que yo la estoy siguiendo Haz fotos de eso, por pasillo Venga, mire, has que hacer las fotos Muy bien Al otro, de la otra manera Entran mejor y se ve mejor Estamos hablando de pasillo Da igual Tú tienes la manía de hacerlas así Así Cari, te vas a comprar una camiseta No sé, ahí, hombre Para comprarle siempre el tiempo ¿Por qué te vas a apagar la batería? ¿Por qué te vas a apagar la batería? No, la de la cámara Corre, Carlos, a mí A mí Sí que tienen Pero ahora no te lo voy a decir Hola, hola Con la cámara de fotos no puedo aplaudir. Ahora enciéndela. Toma, enciéndela de aquí, a mi naranja. ¿Qué van a hacer las...? ¿Van a hacer las esas? Joder, encima se ponen ahí. ¡Carré! ¡Píllale, píllale! ¡Vámonos! 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 ¡Ábran, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Dámelo! ¡Laza! ¡Fuera! ¡Carta! ¡Fan, fap, fap! ¡Santiago! ¡Fan, fap! ¡La gente que está ahí! ¡Vamos! ¡Vamos!